El secreto para prolongar la salud de tu gatito es brindarle proteína de alta calidad. Por eso, la mejor recomendación es que su alimento sea rico en cereales, probióticos, prebióticos y omegas, como este de Feline de Natural Gourmet, que protegerá su pancita, mejorará su digestión y podrá absorber mejor los nutrientes que necesita, dándole más energía para su día a día. ¿Quieres saber más? Acércate a nuestros asesores en tiendas y encuentra el alimento ideal para brindar a tu gatito bienestar en cada tazón. Porque lo que come, sí importa. ¡Ah!